En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, he decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisa tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegara con brosa, con mil rosas para mi Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde nos viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieto y quizás sí Y escapando de una noche de un botezo de sol Me pediste que te diera un beso Con los baratos que sale mi amor Que te gusta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Tu placer coincidir en esta vida Así me quedé en una mano el corazón Y en la otra excusa que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegara con brosa, con mil rosas para mi Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde nos viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieto y quizás sí Y es que me fue a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que me fue a sospechar Que los demás Son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegara con brosa, con mil rosas para mi Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde nos viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieto y quizás sí